No podemos hablar de San Juan de Mazanesi de Noa, con cariño ¡Ánimo! Venga, oigan, acaban de bajar del escenario ¿Cómo fue el recibimiento del público, la emoción? Mira, venimos todavía contentos, felices de la vida La verdad que muy contentos con la gente Cantaron todas las canciones que interpretamos La verdad que muy felices porque al poco tiempo que llevamos La verdad que la gente nos ha respondido muy bien Y pues que más, felices, felices, felices ¿Cuántas veces han estado aquí en la fiesta de la radio? La tercera ocasión, la verdad que venimos eléctricos Yo a veces digo, andamos bien eléctricos porque la gente nos pone así Esta noche por estar aquí con todos ustedes, oiga ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Aquí va a que los pies de la Azteca! Con mucho cariño, San Aguacán, Puebla, San Aguacán Hay que cantar a todos ustedes, oiga ¡Aquí no te pones a remanque años de Puebla, con eso lo digo! ¡La cantamos, dice él! ¡Aquí, arriba! Procura cuidar tu manera de ser Tu manera de actuar Tu forma de hablarme Procura evitar tanta frivolidad Que no piensa aguantar lo promedio Debes despecharme Regrésate a ver el antes y el después Cuando me oye a tu vida Es un poco agradecida Te he dado mi amor Te he sentido atender Mira a tu alrededor Tienes dos ¿O qué no lo mira? Dice la sala que va yo a cantarla Procura aclarar tus ideas Y haz lo que más se convenga Procura no amar Procura mirarme cuando yo te hablo Procura acercarse y todo guardarse Yo sé que tú eres muy inteligente Hagamos la paz y no seas tan corriente A mí no me gusta que hagamos trajes Porque el amor se hizo para disfrutarse De mi amor te lo entrego Pero dependiendo ¡Hey! ¡De! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito! Gracias a todos Muy contentos, muy contentos allá Bien felices ¡A mi gente de arriba! ¡A mi gente de arriba! ¡A mi gente de arriba! ¡Salud especiales! ¡Que la pasen de arriba! ¡Usted se van a hacer un montón de apoyo! ¡Síganse la pasando bonita, bien! ¡Hay que cantarla fuerte! ¡Todos dicen! Procura aclarar tus ideas Y haz lo que más se convenga Procura no amar ¿Adónde? Procura mirarme cuando yo te hablo Procura acercarse y no guardarse No sé que tú eres muy inteligente Hagamos más fácil, no seas tan corriente A mí no gusta que hagamos trajes Porque el amor se hizo Y amores te lo traigo Pero depende Todo el mundo dice De tu vida De tu vida Gracias mamacita